Entonces, ¿qué, mi Godínez? ¿Cómo le fue a tu chivas? Ya me entendí que hasta tuviste que poner los papeles del cantón, ¿eh? Atención a todas las unidades. Martínez, Godínez, están asaltando un oxo por tu área a favor de acudir lo más rápido posible. Cambio, por favor, atiendan. Enterado, oficial, enterado. ¿Cómo lo ves, mi Godínez? No, yo esas tierras no me meto. Están bien pegrilosas. Ya ves que son del mentado. Trompas, no vaya a ser la de malas. Y no, eso es rascarle los huevos al tigre. Mira, ahorita le decimos que anduvimos patrullando y que no vimos nada. Chíngate tu donita, mi Godínez. Ahorita nos vamos a patrullar y a ver qué encontramos. Ya ves, mi Godínez, qué bueno que no fuimos allá con ese güey. Ni que nos fueron a pagar más por detenerlo. Ya le dieron al chuy. Mira, hubiera sido uno de nosotros, ¿eh? ¿Para qué quieres? Mejor hay que irnos la campechameando. No hay que llevárnoslo de a pechito, bajito del peine. Mira, nosotros patrullando. Es más, verme visualizando el perímetro. Por ahí va a caer el pan. Usted no se me agüite, mi Godínez. Martínez, mira. Allí hay un güey vendiendo. ¿Te ayudas, Martínez? Martínez, mira. Cálmate, Godínez. Me vas a descontrolar. Chá, le hiciste ganar. Si acabamos de desayunar. ¿A poco te quedo hambre? No, güey. Pero vamos a preguntarle a ver si trae su permiso para venderle la vía pública. Y si no lo trae, mira. Ya nos rayamos. ¡Pinche Godínez! Te tenían que haber ponido conmigo, güey. ¡Vamos! Buenas tardes, flaco. ¡Tlayuda hacia ti! ¡Tlayud! ¡Tlayuda! Ah, buenas tardes, jefe. ¿Una tlayudita? ¿En qué momento te pedí una tlayuda, flaco? Apóyame con tus documentos para venderle la vía pública. No seas malito. Claro que sí, jefe. Aquí tiene... Chaligo, si tiene sus documentos Y ahora como nos lo chingamos Piensa, piensa Piensa, mira Usted está bien con tus documentos, flaco Pero ya viste tus uñas Las tienes bien negras ¿A qué se debe o qué? Ah, no, oficial Es que son frijoles de las trayudas ¿No me puedes decir que son frijoles, chavo? Pero pues a ver, déjame darle una olfateadita Saladir No, amigo, tienes estas madres No son frijoles Pa' mí que este carnal se estuvo rascando el Anastasio Estás en un delito grave contra la salud, flaco ¿Sabes lo que pasaría si alguien se traga un pedazo de tus heces? No, jefe, la neta sí me lo rasqué Pero no pensé que fuera a ser grave Tire, paro, jefe Por eso, flaco, por eso Tírame el paro tú Ponme abajo de una tlayuda, una milpa Y ahí estamos, flaco Mira, amigo Dines, ya viste lo fácil que fue Y sin andarnos exponiendo Yo me gané una milpa Y tú te ganaste una tlayuda Ráyate, amigo Dines Cómetela, güey Si son frijoles nomás que son refritos Chale, chico, güey Bú, bú, bú Bú, 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 bú Gracias.